¡Ay, triste que vengo vencido de amor, ¡Ay, triste que vengo vencido de amor! 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 ¡Va guerra, pastor! ¡Compissa la guerra, mi relo y Roma! Yo no sé quién era, mas él le agradó Y fuese de llame, mentido y amor Pagar a pastor De ver su presencia, quede cariñoso Quede sin demencia, quede sin reposo Quede muy cuidoso, vencido de amor Pagar a pastor A otras que creo ser poca mi vida Según que ya veo que voy de caída Mi fuerte venida, vencido de amor Pagar a pastor Sin nadie tras ella no puedo ser vivo Pues que por ella de mí soy esquivo Y estoy muy captivo, vencido de amor Pagar a pastor Sin nadie tras ella no puedo ser vivo Sin nadie tras ella no puedo ser vivo